Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todas? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Patera? ¿Patera? ¿Déjale que sí? Introducción. La vida te dio limones. Hazlo fácil. Inteligentemente. Búscate un chá de tequila. Chiqui bonbon. Él quiere atento, él no me deja. La patera. No te olvides de quien estaba ahí para ti. Cuando nadie más había. ¿Ok? Sé quien estaba ahí para mí. Tú, mami. Tú eres el único para mí. ¡Duh! Oh, eso es lo que pensé. Y chiqui bonbon, la patera. Patera, el mundo, la patera. Dígale que sí. Déjame darte un dato porque te veo media confundida. No es la apariencia, es la esencia, la personalidad y la guasa. Ni el dinero que tienes es la educación. Ni la ropa que te pones porque es la percha que ya tengo. Hay que aprender a no forzar. A repetar los rangos. Creo yo. Va a forzar y se te van a romper los puntos. La cesárea se te va a romper. No forse.